Este gobierno del PRM con los gobiernos anteriores tiene un pacto por la impunidad y el pacto fue reeditado en ese pacto del velorio allá en esa importante funeraria y se hizo un intercambio, sácame a esta gente y yo te voy a entregar estos otros, ahí entregaron a Donald Guerrero, a mi Milo Jiménez y otros más que están con sus balbas en remojo, pero es más de lo mismo, el pueblo dominicano tiene que saber que recorriendo los caminos que representan el PRM, el PLD, la fuerza del pueblo, no vamos a llegar a un distinto destino. Venir a decirle lo que le estamos diciendo al pueblo dominicano, que hay un camino diferente, que Generación de Servidores es un partido distinto, donde el narcotráfico no tendrá espacio, que Generación de Servidores es un partido político, donde el dinero de la corrupción no se va a imponer en las candidaturas, que Generación de Servidores es un partido que va a gobernar con los dominicanos y por los dominicanos, que nos preparamos para este momento, que recorrimos un largo camino para llegar hasta este momento, para que no diga nadie más que no hubo una alternativa diferente en el año 2024. Sí lo hay, sí hay una alternativa distinta, sí hay una alternativa que no está comprometida con la oligarquía que lamentablemente ha gobernado junto con lo peor de la política todos estos años. Generación de Servidores nació para redimir al pueblo dominicano en lo económico, en lo político y en lo social, y lo vamos a hacer bien.